A Pablo le molesta la verdad porque la verdad lo desalma. Y Pablo tenía esa verdad. Y al cristiano no, porque lo mío es que yo tengo una enfermedad como Pablo, como el aguijón. Dios me lo dio como el aguijón de Pablo. Y yo le digo, ¿y qué revelación tienes tú? ¿De qué tú hablas? Mira para allá. ¿De verdad? ¿Y tanta revelación tienes tú de la palabra? ¿De qué? Un día esto vamos a hablar sobre Pablito. Porque hay gente que andan buscando diez patas al gato. Y tú lo ves que dice, no, pero usted tiene que saber que, está bien, cinco minutos. Que Pablo le dijo a Timoteo que bebiera vino a causa de sus enfermedades estomacales. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que ellos se enfermaban. Yo no he dicho que ellos no se enfermaban. Yo lo que digo es que esa no es la voluntad de Dios, que nadie esté enfermo. Yo me he enfermado, porque yo sé que la voluntad de Dios es que yo no esté enfermo. Y Dios le dijo, y Pablo le dijo eso a Timoteo. Que bebiera vino por causa de su estómago. Y mira, ya Roberto está diciendo, por eso es que yo bebo. Usted cuidado. Mire, lo que usted tiene que comprender es que en los tiempos de Pablo no vendían en las esquinas botellas de agua. Ni había acueductos y alcantarillados. Que el agua, algunos las recibían de los pozos y otros por canales, donde ahí bebían agua los animales. Y hasta hacían pupú dentro del agua. El agua llena de bacterias. Cuando usted va a sitios como Haití, Santo Domingo, y a muchos lugares que tú sabes que el agua no es buena. Mira, yo mismo les recomiendo a los hermanos, mira, si vas por dura, no bebas agua, bebes refresco. Porque sé que le va a hacer daño al estómago. Pero la gente anda buscando, tú sabes, el derecho de estar enfermo. Porque hay gente que le gusta eso. ¿Sabe que hay gente que le gusta estar enfermo? Porque así es común y que llaman la atención de la gente. Hay gente que se glorían en las enfermedades. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi artritis! ¿Ah? Y tú ves que habla de su fe y se cogen pena así mismo. ¡Qué bendito! ¿Sabe que yo? Mire, usted nunca se coja pena. La pena no beneficia a nadie. Mata a la gente. Jesús no le tenía pena a la gente. Le tenía compasión de ver los enfermos. Pero para sanarlo, no compasión de ser bendito. Sigue ahí. Dios te está aprobando. Dios te está enseñando. Vas a salir sabio. Dios está usando eso para su gloria. Dios se está glorificando. La mayoría de la gente que cree eso, de que Dios lo está aprobando, de que Dios está usando la enfermedad para la gloria de Él, no esperan por Dios, se dan para el médico. Y no es malo ir a los médicos. Pero si tú crees de esa manera, quédate así hasta que Dios te sane. ¡Hello! Si es para Dios glorificarse. Porque si embalas para el médico y te sana, eso lo hace hasta el borracho. ¿Sí o no? Hasta los borrachos corren para el médico. Hasta los adultos, los fornicarios, los criminales. No, es que Dios me ha puesto esto para enseñarme, pero van para el doctor para que le quite la lesión. No, es que Dios permitió esto para enseñarme algo, pero si usted me lo quitara. Si usted me quitara el examen, lo hiciera por mí. Se contradicen, porque la religión embrutece, la religión te confunde. Hace cosas automáticamente sin analizarlas. Y la raíz de muchas de esas creencias viene porque creen que Dios es soberano en el sentido de que tiene todo controlado aquí bajo la tierra. Y eso es totalmente erróneo. No puedo seguir, pero voy a decir varias cosas. Con esto voy a terminar, pero después lo vamos a seguir. Vamos a seguir estudiando. ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¡Aquí! Hay algunas tradiciones que derivan de esta creencia que dice, nada sucede si no es la voluntad de Dios. Todo lo que sucede es porque Dios lo permite para glorificarse o con algún propósito. El diablo no puede tocarnos si Dios no le da permiso. Eso es una mentira. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Si tú se lo das, él lo va a coger y Dios no tiene que ver nada. Todo tiene un propósito de Dios. Eso yo creo que ya lo dije. Una de las que la vamos a ver bien estudiada, todo obra para bien. Eso usted lo oye todos los días. Todo obra para bien. Así se han muerto un montón. Esperando que todo obre para bien. Una persona sale, un camión le pasa por encima, queda parapléjico y viene un ministro. Todo obra para bien. Mírese para enderezarse uno y darle una bofetá. Como que todo, no me ve cómo estoy. Otra vez sí que obra para bien. Llega un hombre al pastor y le dice, pastor, mi mujer me está haciendo infiel. Todo obra para bien. Maja ahí. Yo le digo, ahora mismo acabo de oír que su madre se murió. A ver si todo obra para bien. Dios salva al que quiere. Eso es calvinismo. Dios es que determina quién va a ser salvo y quién va para el infierno. No. Eso lo determina a todo ser humano. Y por todo el mundo y predicada el evangelio a toda criatura, el que creyere. Jesucristo por todos murió. Él no quiere que nadie se pierda. Ni que nadie perezca. Esa es su perfecta voluntad. Pero no todo el mundo entra en su voluntad. También vamos a estar hablando un poquito de la predestinación. No existe tal cosa como que Dios te predestinó para ser salvo o para el infierno. Cuando usted cuenta la palabra predestinación, está hablando de cuál era el plan de Dios desde el principio para toda la humanidad. Pero no todo el mundo entra en esa predestinación de Dios, ese anhelo, ese deseo que Dios quiso de antemano. Eso es lo que quiere decir predestinación. No que Dios te predestinó para el infierno. Porque entonces sería injusto. ¿Usted no cree? Entonces, no prediquemos más. Como quiera que sea, el que se va a salvar, se salvará. Si Él nos dice a nosotros y nos exulta que vayamos al mundo a predicar, y que todo aquel que crea, pues se salve, pues eso quiere decir que Él no lo tiene predestinado. Otra cosa que también es una tradición, que Dios determina el día de tu muerte, eso no es escritural. Tú te puedes morir hoy mismo si te da la gana. Tú puedes acabar con tu vida. Porque si fuera así, entonces no podemos culpar a ningún criminal. Porque cuando un criminal, yo se lo dije una vez a una de estas gentes que cree esto, de la iglesia prebisteriana. Me decía que Dios tenía el control de todo y que Dios predestinó todo lo que pasa aquí era porque era la voluntad de Dios y todo eso. Y yo, bueno, si es la voluntad de Dios que todo lo que pasa aquí, y Dios predestinó a las personas y le tiene un día, una fecha, va a morir. Pues entonces cuando una persona mata a otra, esa persona es inocente, porque esa persona que mató, fue el instrumento que Dios usó para que se cumpliese el designio de Dios en la otra persona. ¿Sí o no? Entonces es inocente, porque está siendo un instrumento de Dios para que se cumpla la voluntad de Dios. Y el tipo me miró y me dijo, hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa. Gracias por ver el video. Gracias.